Música Hoy es un día muy importante para el distrito de Pagaypampa Una fecha patronal, una semana de fiesta por el día del sagrado corazón de Jesús Te invito a que sigas en este video y no te pierdas de ninguna actividad Pero sin antes te invito a venir en este lugar en la que estamos Llamado planta de reciclaje de Pagaypampa Un lugar en la que puedes venir a hacer tus actividades recreativas Antes de seguir con este video te invito a que visites nuestras redes sociales oficiales Como Turismo Pagaypampa para que no te pierdas de ninguna información que nosotros subimos a diario Y como primer día se encargaron las instituciones del distrito Hacer un pasacalle dando celebre de su máxima devoción hacia el sagrado corazón de Jesús En la cual podemos apreciar niños de inicial, de primaria y de secundaria Dando celebre de su devoción por el sagrado corazón de Jesús También se expusieron platos típicos de la zona Como tenemos ahí el cuy con papas, los tamales con queso, las tortillas, las ocas con queso Bastante platos típicos como la gallina hornada también no ha de faltar El quesillo con miel, un postre exquisito de la zona que deberías probar Y los roscones con queso típico de acá de la zona La devoción al sagrado corazón de Jesús tiene sus orígenes en el siglo XI Cuando los cristianos piadosos meditaban sobre sus cinco llagas En aquel tiempo creció entre los fieles, las oraciones al sagrado Y a la llegada del hombro de Jesús Y entre otras devociones privadas Hey, bienvenidos a un día más de celebración de fiesta patronal del sagrado corazón de Jesús Esta semana estuvo muy apretada por las actividades En las cuales se incluyeron el aniversario del Jorge Basadre La exposición de platos típicos Y todavía seguimos hoy día que es entrega de cargo de los síndicos A los siguientes del próximo año Así que te invito a que lleguen a estas actividades Y no te pierdas de ninguna ¡Y bienvenidos a la universidad del Jorge Basadre! ¿Qué expectativas tienen para el aniversario? Campeonato de fútbol en el fútbol Campeonato, ¿de qué grado son ustedes? De quinto Gracias ¡Gracias! 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 A suEven Anya, a su onu haleased mi Juvenal Fish En el Poder limón y el Poder combate amados Felices En el Poder limón y el Poder limón y el Poder limón ¡Te amo Chinas! Y a suемонia Mi francés Buenas tardes, buenos días, buenas noches, de donde sea que estés viendo el video, te recomiendo que no te pierdas esta actividad, fiesta patronal de Pagaypampa, en la cual se está haciendo con mayor esfuerzo y está saliendo de la mejor manera, te invito a que sigas nuestras actividades como al principio te recomendé. Agradecerles a todos, en especial a nuestro sagrado corazón, por todas las bendiciones recibidas en la familia Calle Córdoba, y las familias de todos los índicos 2022, con nuestro pueblo Pagaypampa, con quienes nos acompañen en nuestro corrido, estaremos dando lo mejor para rendirles honores a nuestro querido sagrado corazón, por las bendiciones y gracias recibidas en cada uno de nosotros. Gracias Pagaypampa. Bien este señor mayordomo, en este momento traemos muchas cosas para compartir con este pueblo de Pagaypampa. Gran celebración que se está viviendo en Pagaypampa, hemos ido casa por casa a sacar los índicos y ahora están en la entrada queriendo ingresar a la ciudad de Pagaypampa, pero sin antes ofrecerle a la población cualquier regalo o cualquier actividad social como traer un grupo musical para que se pueda celebrar la nueva elección de los nuevos síndicos del siguiente año. Y aquí pues vemos la elección de los nuevos, lo que ya están saliendo en sus caballos. En la parte espiritual, sino también en la parte social. Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!